FURIA BEBÉ, FURIA BEBÉ, NUNCA MÁS, DORMIRÁ SIESTA ¡Bien! ¿Ese es el mismo piano piano real? No, pero este sí. A ver. Ya estamos con el mismísimo Furman. Un aplauso, por favor. Hola, chicos. Bien, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá escuchando Nati Bum Bum. ¡Furman! ¿A quién le gusta menear? ¡Nati Bum Bum! ¡Nati Bum Bum! Me mata el delay. Es terrible y además... ¡Me mata el delay! Apuesto que ya hay un delay natural de Bimby además. Escuchame, Fur, ¿cómo estás pasando esta semana? Un éxito fue el estreno de tu columna. Un éxito. Muchísimas personas diciendo cosas muy lindas y diciendo que vayamos con todo, con la nerdada. Que no le tienen miedo a tu nerdada. Sí, en realidad hay mucha gente que dice no entendí nada, pero dale. Es un poco raro, pero está. Pero cualquier conocimiento de un lenguaje nuevo que es analizar, pensar, flashear con la música, al principio está bien ese no entender. No le tengan miedo. Es hasta que te vas metiendo. En un momento cuaja. Totalmente. Sí, en un momento cuaja. Pero es hermoso lo que nos está pasando a muchos, que es como guau, guau, qué, qué. Bien, hermoso. Bueno, hoy les traigo un montón de cosas así para descular de esta índole. Quiero decirles que en un momento cuaja y en un momento deja de cuajar de nuevo. Ah, bien, perfecto. O sea que, pero bueno, está bueno quedarse con... Es cuaje, no es parte de la vida también. Sí, exacto. Así que hoy les traigo también una data que quiero hablar. Digamos, la idea también de esta columna es que siga semanalmente. Entonces, como voy a querer hablar de canciones y analizar algunas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo con algunas palabras, sobre todo, con acuerdos lingüísticos, digamos. Esto es una clínica de verdad. Vamos, chicos. Pautas, pautas. Tomen apuntes. Viró mi papel ya. Adelante, Furman. Bueno, entonces, mi pregunta de hoy, que un poco salió de lo que decía Bimbo el otro día, de la melodía, de si la melodía o los acordes son la misma cosa o no, mi pregunta hoy para ustedes, primero, es ¿qué es para ustedes algo que es armónico o algo armonioso o algo en armonía, digamos? No, dificilísimo. Lo que pasa es que puede haber armonía aún en algo que parezca disonante. Digo, puede haber armonía en la música concreta también o en el punk o en el tecno más rabioso, pero supongo que tiene algo que ver con melodías que vayan encadenadas y no se rompan o no sean, no sé. Me encanta, me encanta la definición de cada uno. Y conceptualmente es algo que, para mí es algo que eso, que suena bien y que no molesta. Claro, en general se define de esa manera, ¿no? Claro. Digamos, la gente en general lo va a definir como algo armonioso, algo que suena bien o algo lindo o algo, ¿no? Pero la pregunta es qué es algo que suena bien también, ¿no? Porque ahí entramos en el gran problema. Yo no puedo escuchar punk, por ejemplo, por más que... Claro, eso no significa que suene mal. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, yo, no sé, toco esto que es como el ejemplo así más culto de lo que es sonar bien, digamos, ¿no? Que es Mozart. ¡Guau! ¡Guau! Hay como, acá hay una armonía, o sea, hay un... Hay una cosa muy linda, pero porque es una linda obra, ¿no? Porque sea Mozart ni porque suene bien, digamos, suena bien porque... Pero por qué flash esto, porque es tan antiguo y es tan eterno, y tiene el mismo pelo que yo a veces, Mozart. Pero, qué locura, esta gente inventó algo, ¿no? Esta gente inventó algo, sí. Hay mucha gente que inventó muchas cosas en la música y desconocemos en general. Él fue uno de ellos. Pero, ¿qué pasa si hacemos esta misma melodía? Nosotros acá tenemos dos elementos, ¿no? La melodía... Y abajo está esto pasando, que vendrían a ser lo que el otro día decíamos como acordes, ¿no? Si bien estamos tocando una nota después que otra, pero lo que suena en el fondo es... Esto, esto y esto, ¿no? Entonces, hay una melodía que va por encima de todo eso. ¿Qué pasa si yo la melodía la muevo? La cambio de tono, la subo, la bajo, por ejemplo... Se pudre todo. Se pudre todo. Es decir, no nos suena teóricamente tan armónico, ¿no? Y así puedo seguir probando. Terror. Claro, terror. O sea, si nosotros estamos viendo The Shining y aparece esto, en realidad suena armónico ahí. Sí, claro. Con lo cual, en realidad, no es que hay una cosa que suene bien y otra cosa que suena mal. Eso es algo que vamos a seguir hablando siempre. Ya lo sabemos. Cuando Bimbo cantaba hoy en La Quiero Morir, que está escuchando al principio del programa... Con muchísimo delay. Con muchísimo delay y por eso Dani le decía, esto suena mal. Eso es lo que me voy. Bueno, en este caso yo quiero decir que es verdad que suena mal. ¿Pero por qué suena mal? Porque no cumple con la expectativa que tenemos previamente aprendida en lo que es una canción de pop y que ya conocemos la canción. Entonces, lo que pasa es que... Yo en el futuro soy increíble. Vos en el futuro sos increíble, en el presente también, pero con delay no tanto. En el delay no. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, vos cantás una melodía que va sobre un acorde. No sé, creo que era... ¿No? Entonces, va sobre este acorde. Pero cuando vos la estás cantando ya cambió el acorde de base que está en la canción. Entonces suena... O sea, hay algo que no... Ya se corrió. Ya se corrió. Es como que Bimbo ve llegar al tren, sube al tren y sale fenómeno. Pero nosotros vemos que en realidad el tren ya se fue y cuando se quiere subir ya se cayó a las vías. Entonces, en su mundo ella sube al tren y en el nuestro no. Es un poco como Dark, ¿no? Sí. Es la explicación del delay más poética que hemos escuchado. La verdad que así no gana de hacer un delay. Yo quiero hacer esto nada más, desde que empezó el programa. Qué miedo, la puta madre. Bueno, eso solo, es un capricho mío. Está bien, ¿cómo es el de Dark? Hiciste el de Dark en vivo, audio. En versión vivo. Que entre paréntesis, no se gastaron mucho los de Dark, la verdad. Que parece que va... Pero, ¿cómo puede ser? A mí me da un miedo y vos decís que es el sonido básico del miedo, ¿no? Y es una cuerda yendo de una nota a otra. Está bien, sí, sí, sí. Funciona. Pero es una convención que funciona y está bien. La usaron bien, qué sé yo. Lo que pasa es que tres temporadas haciendo Bimbo en un momento como... No, esto te lo voy a discutir a muerte. No, te ríos. Eso, eso. Es increíble. Vieron que a veces hay como un coro. No sé si lo notaron esto. Sí, que hace cha, cha, cha. Sí, chanco. Sí, eso me gusta. Bueno, un día hablamos, si quieren. Vamos a hablar de bandas de sonido y esas cosas también. Sí, por favor. Sí. Pero, en definitiva, hoy vamos a hablar de armonía, ¿sí? Lo que estamos hablando. Entonces, hay un ejemplo que traje de Mozart, de hecho, también, que está en audio, que quiero que lo escuchen. Se llama La Broma Musical. Es una obra que hizo así como de música de cámara, o sea, de seis, siete personas, o diez, que en general, como tocaban para los ricachones del palacio. Y en La Broma Musical lo que hace es, justamente, jugar con la armonía. Ponelo y escuchemos el final. Presta atención a los últimos tres acordes de esta obra. Hasta acá viene todo más o menos normal, ¿no? Sí. Construye el final. ¡Ay, Dios! Viene, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Esa decisión. Es una decisión de Mozart real, ¿eh? Está escrito, firmado de puña de letra. O sea, y cuando la tocan en vivo, la gente aplaude, lo cual es genial, porque... Porque parece ser hermoso como con el cine, que la gente aplaude al final, ¿a quién? Bueno, pero acá sí hay gente para pedir, pero... Acá hay búchicos, bimbos. Ah, cierto. Bueno, entonces, hoy, esto era una curiosidad, que simplemente, jugando un poco con los acordes, justamente cambiándonos lo que uno espera que no llega, lo que hace es, como, dejarnos en una sensación de qué pasó acá, ¿no? Entonces, hoy les voy a explicar... Bueno, vamos a entender juntos, a ver si puedo. Lo que son los acordes. La armonía, en realidad, ¿qué es? La armonía es una parte de la música, en general, que estudia lo que son las uniones de un acorde con otro, podríamos decir así, ¿sí? Sí. Entonces, hay algunos acordes que son más tensos y hay otros que son más relajados. Por ejemplo, lo, no sé, donde en general empiezan o terminan las canciones, son, es nuestro primer grado, es un acorde relajado, nosotros lo llamamos tónica, pero vamos a decir que es el centro. Relajado. Relajado, y es como nuestra casa, pongamos que es la casa de Dani, en este caso. Entonces, ahí estamos en la casa de Dani. Yo puedo ir un paseo y me voy a lo de Male, entonces... A ver cómo es. De pronto, eso es Male, ¿sí? A mí no es Male. Y vuelvo a lo de Dani, tranqui. Por ahora venimos tranqui, es un paseo tranquilo. Todo despacito a mi casa. Por ejemplo, una canción construida con lo de Dani y lo de Male es Imagine. Entonces, ahí estamos en lo de Dani, y ahora fuimos a lo de Male. Y lo de Male tiene un poco de tensión, o sea, si yo me quedo acá, voy a tener ganas de volver, ¿no es cierto? Ahí, en algún momento. Sí, de cerrar. De cerrar, sí. Hay otro que estaba escuchando hoy, que es Bruta, Ciga y Sordomuda, que casualmente encaja perfecto, igual. ¿Cómo era? Sí. Imagine there's no heaven. Entonces... Siempre es lo mismo, son estos dos acordes, lo de Dani y lo de Male, ¿no? Y Bruta, Ciga es lo mismo. Bruta, Ciga, Sordomuda, Torpe, Trasca y Testaruda, es tan alaquecido, en ti me convertí. ¿No es cierto? Sí. Male, Dani, Male, Dani, Male, Dani. Acá no hay tanta tensión, porque son dos acordes que, si bien el de Male tiene un poquito, es como un escaloncito, no hay tanto. Pero cuando llegamos a lo de bimbo, es este acorde, el que nos convoca, que es el quinto grado, el que nosotros llamamos dominante. Ay, ¿por qué piensan que soy dominante? Bueno, pero la dominante es la que te lleva al reposo también, así que no está mal. No soy dominante. Bueno. Ay, no dejar de bebotear porque hay un varón al aire bimbo. No, es que... ¿Por qué flashean dominante? Pero yo usé este orden aleatorio, podemos cambiarlo para la próxima. No hay nada, y no hay una bajada de línea. No hay bajada de línea. Es que justo son tres acordes y son tres casas, o sea, es como que me elegí la que queramos. Es más, tu acorde que es tensionante en esta tonalidad, en otra tonalidad, es reposo. Entonces, en definitiva, la música tiene esto también que se reinterpreta. Es como decir, el color rojo es tenso. Bueno, no, depende. Si en una pintura está todo azul y hay un punto rojo, y va a generar tensión. Ahora, si está toda roja y hay un punto, no sé, verde fluo, el verde fluo. Es tenso, tenso. Voy a decirlo, esta columna es para cerrarle el orto a Darío Standriver, que se piensa que nosotros no podemos reflexionar profundo. Tomá, Darío. Reflexionar profundo. ¿Sabés cómo aprendí yo en la cuestión de armonías y melodías? Con la siguiente reflexión, que es que en una armonía puede venir justamente lo que acabas de hacer, muchas melodías. Entran muchas melodías. Entran muchas melodías, claro. El día que entendí eso, hace muchos años, dije como, listo, listo, ya entendí todo cómo funciona. Sé todo, ahora sé todo. Sé todo. Qué pesada. Bueno, es cierto, sí, es cierto. De hecho, el 80% de las canciones de música popular que escuchamos están hechas con 8 o 9 acordes, digamos, no hay mucho más que eso. A veces hay casos en los que sí, pero en general hay poco. Bueno, ¿qué más? Entonces, hasta ahora fuimos de lo de Dani a lo de Male, y de pronto apareció Bimbo. Podemos hacer Male, Bimbo, Male, Bimbo, o pongámosle mejor tensión intermedia y tensión full. Para que no explote el bimbo. Para que no explote el bimbo y se quede tranqui. Entonces, esto sería media tensión y esto es tensión total. Si yo me quedo acá dando vueltas, lo que nos pasa es que nunca llegamos al reposo, ¿no? Por ejemplo, el tema este de Charlie. Esto es si llego al final, a lo de Dani, nos da la sensación de que hay un reposo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esas son, digamos, hay como tres categorías en la música que son esas, que son el subdominante, o sea, un poco de tensión, más tensión y el reposo. Y con estos tres acordes está construido un montón de música. Por ejemplo, no sé, ahí tenemos tensión que resuelve, ¿no? Y así hay un montón, no sé. Es la gamba, eso. De hecho, en Twist and Shout se quedan un rato en ese acorde, el más tenso de todos, cuando hacen Imagínense si el tema termina ahí. Nos queremos matar, o sea. Sí, es verdad, te deja una angustia. Te deja una angustia, entonces tendemos a caer ahí. Y imagínense si el tema cae a otro acorde que no tiene un carajo que ver con este vecindario que son ustedes, ¿no? Que vendría a ser como esta escala de, la escala, estamos en Do, entonces es la escala de Do mayor, que es donde estamos, que si bien hay acordes más tensos y más relajados, están como en el mismo vecindario. Si yo de pronto me voy al carajo, entonces... Y voy a resolver acá, por ejemplo... Es como que abrí la puerta, es como Dark, ¿no? Abrí la puerta a otro universo. O no sé si sintieron eso. Sí. A menos eso es lo que yo percibo. Bien. Ahí está, ahí tenemos. Está el hirito moviendo. Me encanta. Después, en la música, qué sé yo, hay músicas que... Esto estamos hablando de la armonía, que en realidad es la armonía de la música occidental de los últimos 400 años. Porque después hay un montón de culturas del mundo que no piensan de esa manera. Claro. De la música, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay músicas que no tienen armonía directamente. Por ejemplo, trajo un ejemplito ahí, si querés ponerlo, que es la bomba del tiempo, que algunos ya habrán escuchado. Que es solo ritmo. Y está buenísimo, ¿no? Hay mucha música africana, obviamente, que tiene este condimento. Y que hacen unas cosas rítmicas complejísimas. Porque el foco no está puesto en la altura de las notas. O sea... Sino más bien en la distribución rítmica de las cosas. Después hay otras músicas... Listo. Gracias por el ejemplo. De que fui yo. Hay otras músicas que... No sé, por ejemplo, la música de la India. Que en realidad, de otra manera, usan la tensión reposo. No tanto con acordes, sino con... Hay como un solo acorde visto desde nuestro... O sea, burdamente dicho desde nuestra perspectiva occidental. Usan un solo acorde. Entonces vos tenés... Que están un rato ahí... ¿No? Y ahí... Y siempre está ahí. Es como una especie de... Claro, una sensación medio mesética, ¿no? De monoacorde. ¿Qué sé yo? Sí. Que en realidad... De nuevo, digamos... ¿A qué apunto con esto? A que... Tenemos que... Me parece que estaría bueno que empecemos a pensar... Más que en si suena bien o mal... En encontrar adjetivos distintos... Para explicar sensaciones que tenemos cada uno. Porque en el fondo es subjetivo todo lo que estamos hablando, ¿no? Más del orden de lo descriptivo y menos del orden del juicio. Exactamente. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tengo? Un par de minutos. Un par de minutos. Adelante, con confianza. Bueno, no. Hay una cosa que siempre me llamó la atención a mí, que es esta otra palabra también que se llama cadencia. Que esta es muy académica también, pero que se usa así en el cotidiano y que la gente dice... Oh, qué buena cadencia que tiene. Le ritme es la que danse. Claro, es la que danse. Exacto. Gracias, Bimbo, por la multilingüística. Cadencia... Muy arriba, muy arriba el programa hoy. Muy arriba, sí. Cadencia... Veo mucho que dicen... O me ha pasado acompañando cantantes o lo que sea, que digan... Esto es algo más cadencioso, ¿no? O que alguien da un discurso cadencioso, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con cómo maneja los ritmos o algo así. En realidad, en la música no es eso. Es decir, eso confunde a un músico si le decís tocar algo más cadencioso, porque es como decirle, sé, a un pintor, pintar algo más pintureado. Claro. O no sé. Así podemos buscar mil ejemplos. Fotografiar algo más fotografiado, ¿no? Y etcétera. Más fotografiable. Más fotografiable. O no sé, a un arquitecto que le diga, revoca ese caño. A ese caño le falta revoque. Y el caño no se revoca. O sea, hay una cosa de conceptos que están medio cruzados. Claro, claro. La cadencia... Yo no sé qué es cadencia ahora que lo decís. No, y no tenés para saberlo. Me suena que es el final de algo. Exacto, bien, mal. Lo sabés perfectamente. Bien. Eso es una cadencia, por ejemplo. Claro. Una cadencia es eso, es un punto de llegada, ¿no? Una tensión que se resuelve. Lo que estábamos hablando hoy, en realidad, es una relación de, por lo menos, dos acordes que se resuelven de alguna manera. Hay un montón de ejemplos de cadencias. No sé, los finales de las sonatas de Beethoven. Eso es una cadencia re fuerte, que es un acorde que es el dominante, que le decimos entre comillas, y que resuelve a la tónica, ¿no? Después, no sé, todos los tangos terminan así. El otro día tocaba Niebla de Rachuel. Es el chimpón. Nunca más la vio, nunca más la vi, nunca más su voz. Nombró mi nombre junto a mí, de esa misma voz que dijo adiós. Perfecto. Y cuando la cantante, cuando alguien viene y te dice, tocá más cadencioso, te da ganas de romper todo, porque, ¿qué está diciendo? Sí. Es uno de los tantos momentos que me da ganas de romper todo cuando me hablan, sí. Me gustaría ver esa escena. Es como viene a una persona y le dice eso, ¿quién es? ¿Qué le pasa? Es una persona que quiere ser la que sabe. Bueno, por eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida. En todas las disciplinas siempre hay uno que se quiere hacer el que sabe y usa una palabra que en realidad no va. Exactamente. Bueno, a vos me imagino que te habrá pasado también con la serie, filmando. Bueno, igual vos siempre tenés un equipo de gente copada laburando, pero nos ha pasado. Pero pasa que la gente se hace la canchera y dice cualquier cosa. Y dice cualquier cosa. Bueno, por eso, en realidad la columna de hoy era, no digamos cualquier cosa, es decir, pongámonos de acuerdo. No es que alguien va a bajar línea y decir esto se dice de esta manera, pero por lo menos estemos de acuerdo. Estemos de acuerdo. ¿Va a haber nota a final de año para los oyentes, Furman? ¿Va a haber nota para los oyentes o para ustedes? Para ustedes, me parece. Para nosotros y alguna prueba los oyentes hay que tomar. No, pero los oyentes están entregadísimos. Bueno, pero vamos a hacer alguna especie de examen, porque acá se está dando mucha... Acá se está dando la clase y esto... Y la verdad que hay que saber si alguien aprendió algo, porque si no es una clase al viento... Yo voy a pasar un link de Mercado Power a mis historias para los que quieran... ¿Para qué? Para rendir el First Furman Certificate. First Furman Certificate. Me gusta igual, me gusta la idea de que den un examen, un examen tal vez que a priori pueden aprobar todes, como que hay algo de la... Sí, mientras paguen la cuota... Eso es lo importante. Van a poder. Bueno, sí, algo vamos a inventar. Inclusive vamos a hacer algunos juegos seguramente, pero los dejamos para la próxima. Perfecto. El Fantino realmente lo que está haciendo ya es copiarnos de una manera descarada. Ayer tratando de hacer... ¿Por qué? Porque ayer trató de hacer imbotiquín, ahora está Furman acá, y a quién invitó al Paz Martínez. O sea, ¿qué pasa? Está bien, Bimbo, no me compares con el Paz Martínez, te lo pido por favor. No te comparo, pero él no te puede llevar a vos, entonces agarró y llevó al Paz Martínez. Es lo que encontró, llevó. Es lo que encontró. Está en tema de decadencia, Bimbo, olvídalo. Es la decadencia. Mahalia, que es una chica que canta muy lindo. ¡Uh, me encanta Mahalia! Sí, Mahalia. Y Jacob, que bueno, es un crack, que lo que hace es cosas muy locas con la armonía, justamente, y es un artista nuevo que tiene 25 años y les recomiendo mucho que lo escuchen. Hermoso. Entonces nos vamos a escuchando este tema que trajo Furman, se quedan con Borrelli. ¡Hasta mañana, chiqui! ¡Adiós! ¡Chau, chiquelos!